¡Suscríbete al canal! Al cuestionarle el por qué solamente son 21 artistas que se incluyen en el material, el intérprete contestó que no incluyó a todos por cuestiones de espacio y de tiempo. Su experiencia con cada uno de aquellos que conforman los duetos en propias palabras del divo de Linares fueron, hubo una conexión total con cada uno de ellos y volvería a cantar con todos, informó Telefórmula Network. Telefórmula Network de entretenimiento presentó